Nueve empresas de transporte público de Lima y Callao han acondicionado sus unidades con el sistema sin contacto de pago electrónico con la tarjeta del Bicentenario. Señor, señora, mire, es súper sencillo. Tiene usted en su poder su tarjeta en físico, una tarjeta como esta, y procede a subir al bus de transporte público. Caballero, buenos días. Buenos días. Destino... Por ejemplo, me voy hacia Mega Plaza ahorita. ¿Qué está haciendo ahorita? Estoy digitando la tarifa hacia Mega Plaza. El caballero acaba de digitar Mega Plaza, sale un sol 50, y vemos por este lado, el precio aparece ya en este aparato donde uno tiene que colocar su tarjeta. Pago un sol 50, dice, presente tarjeta, vamos a hacerlo. Listo, pago correcto, sale entonces su boleta, miren, ahí está. Y eso es todo, facilito. Luego va a sentarse usted. Si ya se animó a comprarla y usarla, preste atención, aquí le damos los detalles. Tú compras la tarjeta por 5 soles, ¿no? Si tú la recargas, tú tienes dos pasajes, y te inscribes en la web, tú tienes la oportunidad de tener dos pasajes gratis, ¿no? Inscribido en la web, tú tienes mejor identificación. Si se te pierde el plástico, compras otro plástico y recargas tu saldo nada más, ¿no? Pero, ¿cómo y dónde se puede comprar y recargar? Tenemos varios puntos, tenemos como 6 mil puntos, lo puedes ver en la web, son kioscos, tiendas, ¿no? Tenemos una relación con Disa Shop, que es una encargada de recargar, que recargas, tú puedes recargar celulares, puedes recargar todo. Y tenemos, por ejemplo, uno que es la tienda El Tambo, ¿no? Tú puedes ir en la tienda El Tambo y realmente, inmediatamente das tu número y tú recargas tu celular. Los 850 buses que cuentan con este sistema pertenecen a las líneas La 50, Urbanito, Etuchiza, Nueva América, Etubsa 73, Translixa, El Rápido, Santa Cruz y Rosario de Santa María. ¿Ya han dicho cuánto le colocan en la maquinita con usted? Aproximadamente, la empresa nos ha informado para el medio de agosto, más o menos. Pero hay más, porque usted puede saber su saldo usando la app Movilízate. Realmente cada pasajero tiene una cuenta, una cuenta que la puede ver en el aplicativo sin ningún problema y ver todos sus movimientos en el aplicativo. El aplicativo te permite también ver la ruta y ver qué tan cerca está el bus llegando también. Carlos Rivera, encargado del proyecto, detalla además que para quienes así lo prefieran, el pago tradicional seguirá vigente. Anteriormente se trabajaba y el control que tenían las empresas de transporte era a través de boletos preimpresos, que son los que recibimos todo el tiempo, ¿no? Luego aparecieron los tickets electrónicos y ahora último las tarjetas. Esas tres modalidades este sistema soporta. Según se informó, en los próximos meses usted también podría recargar esta tarjeta desde el aplicativo de su banco. Listo, pago correcto, sale entonces.